¿Por qué tuviste pleito con el Adame? ¿Cómo estuvo el chisme? Cuéntame. ¿Cuál quieres que te platique? ¿Cuándo le canté el pito flan? ¿O cuando filtré su número y le marcaron más que a Hotline de los noventas? Ay, no, mejor cuéntame la del teléfono, porque la verdad la otra sí me va a traumar mucho y a mí la verdad sí me gusta comer mucho flan. Entonces mejor cuéntame lo del teléfono, ¿qué pasó? No, pues es que no manches, mi rey, tú también te pasas de lanza, ¿eh? Ella tiene 25 y tú 40. O sea, sé que cuando tú tenías 18 y te estabas tomando tu caguama en bolsita, ella todavía tomaba de la mamila. Y cuando tú tenías ya casi 30 y te andaban saliendo canas en tu melena, pues ella andaba preparando su baile moderno con sus chambelanes, no manches, no seas así, qué bárbaro. ¿Qué pasó, mi Shanti? Si estoy en la mejor edad de mi vida. Estoy maduro, estoy riquísimo, estoy jugoso. Así como un mango petacón, pero del premium. Mango petacón del premium, ¿cuál? Más bien mango petacón, pero de los de fondo de guacal, no manches, bien arrugado, aplastado, mayugado, escogido. No manches, hasta con partes negras, de verdad. Y la Isa está bien guapa, no manches, yo no sé ni qué te vio, la verdad. Pero, güey, mango de guacal, pero bien que querías acá chocar tus carretos conmigo. ¿Ora? ¿Nel? 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 ¿No es cierto, eh? Bueno, ya, al childre un poquito sí, pero la verdad yo estaba bien chavita. No sabía nada mejor de la vida. En ese momento me gustaban los tatuajes tribales y el tequila con el chata, imagínate, yo no sabía qué estaba haciendo. Entonces, no, aparte tú me llevas un chorro, un chorro, un chorro, un chorro de años, ¿eh? Ay, chigua, sí vas en la primera conmigo. Pero, ¿por qué tú reprobaste quinto como cuatro veces? Si no hubieras reprobado, seguro de compañero de banca te hubiera tocado el mismísimo Adame. Uy, no me toques a ese maldito ruco asqueroso del Adame. Sí, es cierto, ¿verdad? Que no te toquen ese son porque tuviste plato con el Adame. ¿Cómo estuvo el chisme? Cuéntame. ¿Cuál quieres que te platique? ¿Cuando le planté el pito flan? ¿O cuando filtré su número y le marcaron más que a Hotline de los noventas? Ay, no, mejor cuéntame la del teléfono porque la verdad la otra sí me va a traumar mucho y a mí la verdad sí me gusta comer mucho a Flan. Entonces, mejor cuéntame lo del teléfono. ¿Qué pasó? Pues fíjate que el ruco asqueroso de la Adame se ardió un chorro conmigo porque filtré la del pito flan. Que te estaba la banda, pito flan, pito flan. Se volvió una tendencia el pito flan. Y en segunda parte filtré su número en Televisión Nacional y por fin le llamaba a alguien aparte de su urólogo. No, no manches, es que sí te vuelas la barda bien mucho, mi rey. Qué bárbaro. Y qué bueno que yo soy tu amiga, tu carnal, a tu valedora. Porque tus enemigos, no manches, terminan con canciones de flanes y cosas o llamadas en la madrugada o en el tambo. No, ese fue el doctor. Que ese sí era bien pasado de lanza. Qué bueno que esté en el tambo ese maldito. Pues que eso sí era muy gandalla con los precios o qué. Imagínate mi Shanti, decía que era doctor, cirujano plástico y todo. Y adivina qué, los papeles eran falsos. O sea que fue a sacar su título bien chaco a casa en todo domingo, no manches, eso es gravísimo, qué bárbaro. Imagínate, 25 víctimas que les arruinó la vida. No, no, eso sí está horrible, horrible, qué feo. Aparte era amigo y socio del asqueroso ruco de la dame. Ay, Jesús. Que lo protegía. Aparte en una de esas hasta se salvé de que cayeras en las manos de ese asqueroso charlatán. No, yo no caigo en manos de ningún cirujano porque todo esto es naturalito, esto es herencia de mi madre, esto es legado de mis antepasados y leyenda que se encontrará por generaciones y generaciones. Pues yo sí te veo muy ricarda, la neta. Órale. Pero yo tengo un cirujano acá bien perrón que te puedo recomendar, igual te da un arreglito acá y te deja la leyenda más limpia. Oye, oye, no, pues este, sí pásame su teléfono, ¿no? Digo, no es para mí, es para venderle el boleto de una rifa. ¿What? ¿Una rifa? Sí. ¿Qué rifa? Pues una rifa para unos tratamientos. Ah, pues yo le entro, a ver. Ah, sí, bueno, luego, este, luego vemos, ¿eh? Oye, pero mejor cuéntame el chisme, ¿cómo es eso de que todo México te vimos encuerado con la primerísima actriz, la guapísima, mi casi prima, la Cintia Crisbo? ¿Era Photoshop eso o qué? ¿Cómo crees? Si yo soy todo un ídolo, un ícono, con patilla de cola de canario y pecho marcado, ¿cómo va a ser Photoshop? Oye, no manches, entonces, o sea, ¿quiere decir que la guapísima Cintia Crisbo, mi casi prima, se fijó en ti? ¡Clarines, clarines, clarines! No, pues entonces se cansó del caviar, del champán, de los cortes finos y se le antojó, yo creo que un taquito de tazajo, suaperro y tepache, ¿no? ¿Qué? No, nada, o sea, ¿cómo puede ser que esa foto sí era real? ¿Cómo estuvo el chisme? Cuéntame. Pues fíjate que una revista empezó acá, a meter acá calaña de que estaba muy grande de edad y que yo estaba muy chavo y todo. Le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo dejar a una dama que quede de esa manera. Claro que no. Le dije, despojémonos de nuestras ropas. Nos subimos a la cama y nos tomamos un fotonodón que estalló en las redes, mi Shanti. No, no manches, qué bárbaro, es que de verdad, lo tuyo es 20 para arriba, 20 para abajo, esos son tus marchantes, qué bárbaro, mi rey. Ah, si la edad solamente es un número. No manches, es que nadie como tú, de verdad, para encender las redes y de verdad hacer cosas virales, ¿cómo te acuerdas? Yo sí me acuerdo cuando hacías las bromas, tus dedos de las bromas, ¿ya no haces? Pues fíjate que me encantaría regresar, pero con más fuerza, mayor producción, pero fíjate que no tengo acá tantos amigos. Preséntame aquí a un amigo caca grande de Comedy Central para que me ayude. No, claro, yo aquí te conecto. Mira, aquí viene puro alto ejecutivo de altísimo nivel a cortarse el pelo y nos llevamos de piquete y ombligo. Entonces tú no te preocupes, ¿eh? Yo le cuento algo, ¿no? Te lo juro. Pues ya está, mi Shanti. Claro, pero oye, cuéntame, ¿por qué terminaste con la tripo? No me digas que te puse el cuerno como la modelo. No, hombre, con esa modelo, ahí andaba bien felizote, bien contentote, ahí con mis cuernotes, ¿no? Sí, sí, qué bárbaro. Pero no, con la tripo terminé porque me da un chingo de vida los aviones y la neta, la neta, ella viajaba mucho. Ay, no seas chorro, si todos sabemos que te gustan un chorro los viajesotes, ¿eh? Pero que no tenga avión. Ay, qué bárbaro, oye, no manches, oye, es que sí. Oye, ¿qué andas ahorita? Cuéntame, ¿qué andas haciendo? Porque si no tienes chamba, mi primo El Roñas anda poniendo su nuevo negocio de autopartes bien originales, bien baratas. Ay, El Roñas, salúdamelo mucho, pero fíjate que ahorita ando armando unos pilotos. ¿Unos pilotos? Pero si acabas de decir que no te gusta viajar unos pilotos, ¿pa' qué? Unos pilotos de televisión. Oye, ¿te falta mucho para la barba? Ah, qué desesperado te eres, ¿eh? De verdad, ahora veo por qué tienes más sexys que escándalos y eso ya es mucho decir, ¿eh? Me estoy tomando mi tiempo, ¿sí me permites? Soy una profesional. Me estoy tomando mi tiempo, ¿sí me permites?